Acabamos de salir de... ¿Qué es el plan? Hemos cambiado la línea. Azul por la verde, ¿cierto? También es así. Y ya. Y nos estamos yendo a... Alvik. 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 Noticias de la velocidad. Baja, fue la velocidad. Vamos a ver con un paso atrás. Aquello esta en clave. ¿Qué es la velocidad? ¿En la velocidad está aquí. En el escenario, con la velocidad. ¿Esto es una escuela? ¿Esto es una escuela?